Que tal amigos de Dytek Games, bienvenidos a un video nuevo y en esta ocasión le estamos dando turno a Algarena Speed Drifters y vamos a ver que tal nos va en una partida clasificatoria, pues ahí vamos avanzando poco a poco vamos en solitario a ver que sucede, a ver que tal nos va esta no es una de mis mejores pistas, la verdad, si me cuesta trabajo, ya tengo unas cuantas preferidas nada más que no recuerdo el nombre, pero esta no es una de ellas, que bueno, pues vamos a ver a ver que tal nos va, ya tenemos a la mascotita, al famoso pingüino y bueno, pues vamos a darle duro, ok, aquí venimos de una vez y bueno, de momento ahorita le he hecho unos cuantos ajustes a las habilidades y al coche también, para ver que tal, que tal ajusta, a ver que tal aprieta ese acelerador y bueno, un ajuste de rape y digamos, ¿no? me voy a ir de otro lado, pero a ver si con esto uy, si me pasé de, me pasé de chancla a ver si en la próxima vuelta puedo llegar a la otra uy, ese wey me dio un narizazo de frente en el costado, me pegó en las costillas a ver ok, bueno, la cosa es alcanzar a este otro men al que va delante de nosotros y bueno, despegarnos despegarnos del men que viene atrás y esta curva es la que ay, no está siempre en nuestro trabajo tengo que practicarlo un poco más y bueno, a ver si ahora sí podemos recuperarnos en esta segunda vuelta por lo menos asegurarme en segundo lugar a uno y este men que va adelante está corriendo a la pista como si fuera agua en popote va como si nada este brother y aquí, a ver si lo puedo lograr a ver ah, no wey no vamos por ahora entonces vamos a dejarlo todo aquí y diablo, sí ayuda mucho, ¿eh? pasarse del otro lado si da un buen impulso a ver si aquí podemos acortar distancia aquí ya lo tenemos ¡ah! diablo es este rebote me choca que nos rebotes con tantito pierdes velocidad y potencia a ver vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver esta maldita vuelta sí, ahí perdí el impulso totalmente y el primer lugar tengo que saber cómo caer aquí ¡diablo! bueno, pues un segundo lugar bien merecido la verdad porque no es no es mi carrera, no es mi pista esa vuelta no la he dominado así que bueno, pues ahí está el precio de no haber dominado esa curva todavía así que bueno, pues ahí estamos ya en un segundo lugar y bueno, pues ni modo, la verdad de hecho creo que estuvo bien me pudo haber ido peor la verdad así que bueno estamos en bronce 3 me imagino que vamos a pasar a bronce 2 y vienen estas pruebas y bueno, pues ojalá podamos completarlo pronto ahí están los resultados los premios y el tiempo que nos hicimos y bueno, pues un segundito nada más ok amigos pues gracias por ver el video nos vemos en la próxima dale like, suscríbete bye-bye-gón